Voy a empezar. Esta va a ser una charla bastante técnica. Va a haber hecho código en vivo, entonces, para que más o menos me vayan siguiendo. Y va a ser sobre algunos refactores, algunas limpias de código que he estado trabajando este año. Dos en particular que han sido como bastante destacables. La primera es la que incluye la parte del código, donde voy a estar tecleando código, vamos a estar haciendo refactor. Voy a ir caminando poco a poco cómo hacer ese refactor. Y la siguiente es cómo optimicé la carga de una página a partir de una optimización que hice, que también incluye un poco de refactor. Entonces, por lo primero, este soy yo. Mi nombre es Abraham Curi. Soy cofundador y sitio de Icala Labs, una software development shop en Monterrey. Soy maestro en el tech de Monterrey también y soy autor de un libro que se llama APIs on Rails, que es básicamente un tutorial para construir APIs, utilizando Rails. Y bueno, ese es mi Twitter y ese es mi GitHub. Dale. Y bueno, puse una cosota enorme de Ruby, porque amo Ruby. La mayor parte del tiempo en la que estoy programando, programo en Ruby. Y el código que vamos a estar viendo hoy es un poco Ruby, pero el concepto, que es lo más importante, puede aplicar a otro tipo de lenguajes, siempre y cuando sean orientados a objetos. Entonces, la primera parte. Vamos a intentar un poco de materia. y es enfocado en que muchos desarrolladores que están allá afuera, pues tienen todo este tipo de características y es lo que siempre también nos hablan mucho en pláticas como más para sensibilizarnos. ¿Qué es lo que necesito yo como desarrollador? Prácticas, estar en el open source, necesito tener hambre de seguir aprendiendo, experiencia y demás, ¿no? Pero a la hora de estar en la práctica hay muchas otras cosas que no nos están diciendo y que quedan fuera de esto. Porque al final, tiene que ver todo con buen diseño. Y me refiero a buen diseño de código. A mí me encanta estar siempre buscando maneras de estar reacomodando el código, de estarlo haciendo más limpio, más ordenado. Y esta parte del diseño de código me fascina. Entonces, es precisamente un poco de la plática. Cuando quieran, unos consejos que casi siempre doy a las personas que están programando orientados objetos, esto no aplica tanto para funcional, pero es construir en cosas pequeñas, esto va a incluir clases pequeñas y métodos pequeños. Esos tres consejos van a ayudar mucho a que el código que ustedes están desarrollando y que estén haciendo refactor y que estén haciendo limpia sea mucho más entendible y mucho mejor en el largo plazo. Entonces, bueno, voy a entrar ahorita a la primera parte, que es la parte de código, y ahorita me voy a saltar a la segunda parte. Ok. Entonces, tengo esa clase. Bueno, de hecho son dos. Una clase que es de reporteo y una clase que es de una cita. Sí, esto es código real de cierta manera porque lo extraje de un proyecto real. Es un refactor que sí es real. Obviamente quité muchas partes, quité mucho código que hacía ruido, pero para cuestiones de la plática lo traté de comprimir en eso. Es una clase bastante sencilla. Realmente no tiene mucha complejidad. La parte importante es el método que hace el cálculo, que es el total de ganancias en un rango. Es en un rango de fechas. Y obviamente tenemos testing. Ese testing está pasando. Si yo lo corro, ahí está. Estamos paseando. Entonces voy a empezar a hacer unos refactors y tenemos que seguir haciendo que esta prueba pase. Es decir, que tengamos el mismo comportamiento sin romper nada. Entonces, nos vamos a clavar con el método el total earnings. De hecho, esta parte exclusivamente. Esa parte la vamos a extraer. La vamos a extraer en un método. ¿Sí? La vamos a extraer. Sí. Simplemente extraje el código, lo copié en otro método y lo va a leer a partir de ese método. Voy a dar la prueba. Creo que no. Ok, sigue pasando. No hemos roto nada. Pero realmente no hemos hecho nada. Realmente es exactamente ¿Se escucha bien? El mismo código. Lo importante aquí es que estamos simplificando la complejidad de un método. ¿Sí? Si yo veo ahora el total earnings, el método se convirtió en un método de una sola línea en lugar de un método de dos líneas. Lo cual en términos de testing es mucho más fácil de testear. Sí, porque yo no me estoy preocupando por otra línea que puede estar ejecutando algún otro código, alguna conexión a una API o alguna otra cosa. Sí, yo me despreocupo totalmente de lo que esté pasando por detrás. Ahora vamos a agregar algo que hace que sea mucho más limpia la interfaz, la API pública de nuestro código y es ese método hacerlo privado. De esta manera cuando un developer entra a ver nuestra clase, los métodos privados tienden a perder importancia dentro de una clase. No tienen tanta relevancia ¿por qué? Y también no tienen no tienen por qué ser probados casi, de hecho no se pueden probar en el caso de Ruby. Entonces, pierde relevancia dentro del código y se vuelve como un no-brainer para nosotros. Para otro developer simplemente confío en que ese método private va a funcionar y yo no me tengo que estar preocupando por él. Tan es así que no es parte de la API pública del código, no estoy interactuando yo directamente con ese código. Sí. Entonces, fue un cambio muy pequeño pero a nivel visual y en estructura nos da una muy buena ganancia. Voy a dar las pruebas. Estamos en verde todavía. Ok. Aquí hay otro refactor importante. No es tan visible. de hecho no es tan fácil de visualizar y es que en el método de Appointments en Range esto el objeto Appointment sobre el cual se está iterando le estamos preguntando sobre su estado interno al objeto a partir de otra clase. O sea, en la clase de Appointments Report estamos preguntando por el estado interno del Appointment que en este caso viene siendo la fecha de consulta. Sí. Cosa que no que esté mal pero hay mejores maneras de diseñarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una clase debe de saber lo menos posible del estado interno de otro objeto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr esto? No. Perdón. Es muy importante porque y estudizando y en el d Un ¿Tú están quedando un lugar en donde os sentan. ¿Puedo poner el mar de muy buenos? ¿No? ¿Puedo poner el mar de muy buenos? ¿No? ¿Puedo poner el mar de muy buenos? ¿No? 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 Lo que hicimos fue delegar toda la lógica que está haciendo la comparación de las fechas. Fecha de inicio y la fecha de final. Y estamos, ahora sí, a partir del appointment, que la cita, la cita conoce de la fecha de consulta, entonces hacemos esa pregunta directamente en la cita, no en el reporte. De esta manera estamos respetando un principio de orientación a objetos que se llama Tales, Don't Ask. Es decir, le estamos diciendo a un objeto, en este caso el appointment, que nos dé cierta información, no se lo estamos preguntando a otra clase, como estaba anteriormente. Este principio casi siempre nos lleva a un buen código, a buenas bases de código. Entonces, voy a poner las pruebas para ver que nadie está fallando. Espero que no, es lo malo de hacer código en vivo. Está, seguimos estando en verde. Entonces, hemos estado, de hecho estamos agregando más código e inclusive la gente confunde a veces refactor con eliminar código. Y a veces es al revés también. Es agregar a lo mejor más código que haga más claro de manera general todo, ¿no? Como un todo. Y ahorita de hecho vamos a hacer otras cosas bastante interesantes. Entonces, una vez que ya tenemos este refactor, generamos lo que se le conoce como un smell code. Un code smell es código que por ahí, por alguna razón, como que no se siente bien cuando lo estamos leyendo. O por eso es el code smell, ¿no? Como que huele algo, algo huele mal, ¿no? Y eso es, no sé si se fijan, pero en el appointments report estamos recibiendo la fecha de inicio, la fecha de final. Y se la estamos mandando al appointments in range dentro del método de in range, aquí. Y nuevamente los estoy recibiendo de este lado. Estamos arrastrando los argumentos. Esa es la primera. La segunda es que para que tenga sentido lo que estamos haciendo, esos dos argumentos tienen que ir juntos siempre. No sé si se alcanza a ver. ¿Por qué? Porque si yo quito el start date, la end date realmente no me está diciendo nada y viceversa. Pierde toda relevancia porque son fechas totalmente aisladas. Ese code smell se le llama data clump, ¿sí? Y es el hecho de estar arrastrando esos argumentos en distintas secciones del código derivado de este problema, ¿no? Que si quitamos uno de los dos, uno de los tres, pierde sentido. ¿Sí? Para mitigar este code smell o de hecho eliminarlo, la mejor de las opciones sería utilizar o generar una clase nueva. ¿Sí? Que sea realmente el rango de la fecha. Bueno, amigos, thank you so much, guys. Voy a poner el cover. Thank you, thank you. Aquí simplemente mando llamar a un date range. Así es. ¿Sí? Aquí solamente voy a mandar el rango de fechas. Este es un cambio bastante fuerte. Ahorita vamos a ver cómo va a funcionar. Y... Y... De hecho... Lo que hice fue agregar una clase date range. Que se va a inicializar con una fecha de inicio y una fecha de final. Y la sigo pasando. El detalle aquí es que hicimos mucho más claro nuestro código. Porque al declarar un date range, quiere decir que forzosamente necesitamos dos valores para que sea un rango. Un mínimo y un máximo. ¿Sí? De esa manera pasamos de algo implícito que si yo quitaba uno, perdía sentido. Quitaba el otro y seguía perdiendo sentido. A esto, ¿no? Donde es algo explícito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la otra manera, nada más a lo mejor yo que era el desarrollador, sabía que ese era un rango. ¿Sí? La fecha de inicio y la fecha de final, lo estoy manejando como un rango dentro de la clase. La clase en sí ya me está diciendo toda la información que necesito. Es decir, que es un rango. ¿No? Y es como muy valioso. Y creo que el esfuerzo de llegar a generar esa estructura básica que es una fecha de rango, un rango de fechas, perdón, es muy, muy valioso. Ahora, si pruebo esto, sí voy a fallar. ¿Sí? Lo voy a hacer pasar ahorita. Es porque hicimos muchos cambios. ¿Sí? Generamos una clase nueva y es el objeto que estamos pasando en las distintas llamadas. Entonces, así es como se ve la prueba. Lo que voy a hacer es, voy a aclarar mi rango. Y le voy a pasar una fecha de inicio y una fecha de final. ¿Sí? Y eso es finalmente lo que le voy a pasar al reporte. ¿Sí? Entonces, con ese cambio, deberá pasar ahora sí nuestra prueba. Ya estamos en verde de nuevo. Voy a regresar al archivo. Para que le echemos un vistazo de nuevo. Sientan la libertad de preguntar algo cuando... Si estoy haciendo algo medio raro. Sientan la libertad de levantar la mano y pregunten. ¿Sí? Ok. Entonces, de esta manera, nuevamente. Pasamos de algo implícito a algo súper explícito. Y hace mucho. Y de hecho, estamos nuevamente respetando el principio de Tail Don't Ask. En la parte del método del in range para la cita. ¿Por qué? Porque simplemente le estamos mandando un mensaje a un objeto que es un rango. Que es el que conoce si realmente tiene la fecha o no. ¿Sí? Nuevamente, esto es mucho más fácil de probar. Que tener muchos... O tener un solo método con muchas líneas. Y para como pinta el código, esa clase de date range, muy probablemente la vaya a estar utilizando en otras partes de la aplicación. No nada más aquí. Porque así como nada más la estoy utilizando aquí en un appointments report, puede haber uno donde sea simplemente para ver a lo mejor de productos o de doctores. Que es en este caso en un rango de fecha. Entonces, ya tengo esa estructura súper sencilla que de hecho es más como una utilidad. Algo interesante que se hace con Ruby es que Ruby tiene como estructura de datos el rango. Y es una estructura muy buena porque yo puedo decirle de esta manera. La forma de los dos puntos, dos puntos, define el rango mínimo, el rango máximo. Y estoy preguntando si incluye la fecha. Ruby se encarga de hacer la lógica que esperaríamos que hiciera. Que es básicamente similar a lo que estamos haciendo en la parte de arriba. Por eso dejé la línea comentada arriba. ¿Sí? El detalle de esto es que con Ruby, el método include instancia todas las fechas. Para saber dentro de cuál cae la fecha que le estamos mandando. Es decir, si le mandamos un rango de fechas de un año, va a instanciar 365 fechas. No, en memoria es demasiado y Ruby es lento. Entonces, no podemos darnos a lo mejor el lujo de hacer eso. Hay un método en Ruby. Voy a comentar también esta. Se llama cover. Por eso le puse cover también al otro. Ese método lo que hace es que, de alguna manera, no entiendo muy bien todavía cómo lo hace. Pero de alguna manera, no instancia todas las fechas y simplemente te dice si la fecha está o no en rango. Sin instanciar 365 objetos o la cantidad de objetos que se instanciarían derivado del rango. ¿Sí? Voy a poner las pruebas de nuevo. Seguimos estando en verde. ¿Sí? ¿Sí? Lo último y es de lo más importante. Ya con tener esta estructura, me podría sentir feliz a cierto nivel. Porque tengo todo muy bien delegado en clases. Inclusive, pudiera hacerme testing para las demás clases. Para el date range, por ejemplo. Pero nada más hay un pequeño tweak que podemos hacer para el cálculo de la línea 8. Que es el cálculo de las ganancias. Que esto sí es más como derivado, es enfocado más en Ruby. Y está medio loco. Pero vamos a ver para que vean cómo funciona. En Ruby yo puedo decirle esto sin pasar el bloque y automáticamente me va a hacer la suma de todos los objetos. Entonces, la historia que me está diciendo este código me gusta. Es muy directa, muy concisa. Y está actuando sobre simplemente el map. Si todos más o menos conocemos lo que es el map, es un arreglo. Y simplemente lo que hace el inject es como un reduce. Si lo va a reducir, es decir, va a sumar el total. ¿Sí? Entonces, es muy claro para mí cuando estoy leyendo. Inclusive puede ser bueno, si no somos muy expertos con Ruby, poner el reduce. Y puede ser más claro para que a lo mejor estemos familiarizados con otro lenguaje que no tenga el inject. Porque eso sí es muy de Ruby. Pero es básicamente eso. ¿Sí? Me vine a necesitar de hacer esto en un proyecto real hace alrededor de dos meses. Y sí llegué a una estructura muy similar. O sea, sí tuve que crear la clase extra que manejaba el rango. Hice testing de eso. Y es muy fácil porque realmente esa clase sí la estamos utilizando dentro de otras clases. Ese rango sí lo estamos utilizando. Y nos da tantas facilidades que el esfuerzo de haberlo hecho y a lo mejor haberle invertido medio día o un día entero en llegar a esta estructura. Que a lo mejor yo se los dije ahorita en 20 minutos. Valió mucho la pena. O sea, el valor que da ese código es realmente muy bueno. Entonces, voy a correr las pruebas. Espero que no falle nada. Estamos en verde. Sí. Entonces, ese es el primer refactor que les quería compartir. Sí me fui un poco rápido igual y para que al final salgan algunas dudas. Y ahorita el siguiente va a ser, no va a ser con código en vivo, sino va a ser más como una historia que viví. Y es uno de los proyectos más retadores que he tenido a nivel de lentitud. Es decir, ha costado mucho estar optimizando para que la aplicación responda rápido. Así ha sido todo un problema. Bueno, entonces, voy a volver a la presentación. Perdón, leí hacia arriba. Ok. La segunda parte, lo que les decía y lo que escucha mucha gente cuando hablan de Ruby. Que Ruby es lento, sí. La verdad, sí es lento para procesar algunas cosas. Pero, si han trabajado con Rails, van a ver que Active Record es súper bueno. Que no nada más es exclusivo de Rails. También hay otros frameworks de otros lenguajes que ya tienen esta capa de Active Record. Es muy bueno, pero tiende a alentar mucho las cosas. Sí, bastante. Entonces, sumamos la parte de que Ruby es lento y luego Active Record es lento. Pues nos va a matar, ¿no? En cuanto a performance. No es para echarle a Ruby. Me encanta Ruby, pero es una de las cosas que más lo atacan. Y sí tiene que mojar mucho en esa parte. Entonces, bueno, lo que les mencionaba. Rails viene con Active Record. Y el problema de esto es que muchas de las veces, muchas de las ocasiones, nos emocionamos tanto por ver toda la flexibilidad que nos da Active Record en Rails exclusivamente a lo mejor. Que nos olvidamos a lo mejor de cuestiones de optimización. Y nos olvidamos de cuestiones de que estamos instanciando tantos objetos. Haciendo tantas inserciones a la base de datos. Y como lo hace de manera como muy mágica, porque es una caja negra para nosotros, no alcanzamos a visualizar, ¿no? Hasta que a lo mejor ya está en producción y el cliente nos está marcando a las 2 de la mañana y que no funciona, ¿no? Entonces, hay que usarlo con precaución. De hecho, al final sí doy como algunos tips por ahí derivados de la optimización. Entonces, pero bueno, yo lo que tuve que hacer fue optimizar una página que tardaba alrededor de 80 segundos en cargar. Lo cual, pues, está horrible porque 80 segundos no es viable. No es una... Le resta... Es una cuestión también de seguridad. O sea, tenemos la ventana abierta y conexión mucho tiempo abierta, lo cual no es muy bueno. De hecho, por ahí hay el 12-factor app que tiene que ver con ciertas buenas prácticas cuando estemos liberando producción. Y una de esas prácticas nos dice que 30 segundos es la ventana que debemos estar respetando entre la conversación del cliente y el servidor. Como en la práctica no es obligatorio. El detalle es que esta aplicación sí lo está respetando. Entonces, 30 segundos es casi 3 veces más, ¿no? Los 80 casi. Y se ve reflejado como un error de la aplicación. Se cae. La página se cae. Tal cual. Marca error y el problema de eso es que se quedaba a la mitad de una transacción. Una inserción a la base de datos no insertaba todo. Entonces, había mucha falta de integridad en los datos. Ya a nivel de la base de datos. Entonces, bueno, sí fue un problema bastante. Entonces, para contextualizar un poco, la aplicación es un inventario de productos y a la hora de dar de alta una orden, lo que sucedía era que, como mínimo, las personas que estaban dando de alta la orden daban de alta 500 productos de un solo golpe. Lo cual es un número relativamente grande. De hecho, no se me hacía tan grande y no entendía muy bien por qué estaba tan lento hasta que me empecé a meter a la aplicación y empecé a ver los logs y vi que generaba por alguna extraña razón y a manera de log un record por cada uno de los records que estoy insertando en la base de datos. Es decir, no generaba 500, generaba 1000. Y otra cosa, se estaban aprovechando mucho de Active Record. 500, instanciaban 500 objetos en Ruby, luego otros 500 objetos de la clase transacción y luego hacían el insert y hacían un insert, uno por cada objeto. Hacían los 1000 inserts. Entonces, el cuello de botella era la base de datos. O sea, se estaba cayendo, la base de datos tardaba demasiado en procesar la información, no regresaba, se cae. Y por eso tardaba los 80 segundos. Había veces que de repente sí regresaba, pero les puse que en un 95% de las ocasiones nunca regresaba la aplicación, siempre se caía. Entonces, bueno, ese es el log, ¿no? Esos son los 80 segundos y si se fijan, Active Record, que es el tiempo que pasa la base de datos en hacer toda la transacción, es ese tiempo, son prácticamente 8 segundos más todo el rendering de la página, todo de lo que regresa, en lo que construye todo, sumado a los 80, ¿no? Y la mayor parte del tiempo la pasaba en la base de datos. Entonces, la clase, también, obviamente, por cuestiones de la conferencia, le quité cosas que nada más hacían ruido. Donde se está construyendo el item, pues ese es donde está el build line item. Está creando a partir de un cache de atributos, objetos. Que esos objetos, pues es el items.it. Entonces, ese items.it le decía que tenía que generar 500 objetos. Los generaba. Y lo más crítico aquí es eso. Eso es de Active Record. Eso es lo que estaba matando también la aplicación. Estaba generando esos objetos de transacción en memoria. En cada vuelta generaba los dos, los dos, los dos. La memoria de Ruby se disparaba también. Y de hecho, como la página tronaba, el sitio tronaba, nunca liberaba la memoria. Entonces, siempre quedaba ese pico. Entonces, entraba alguien más y obviamente ya no había memoria, ¿no? Para almacenar aunque sea un solo query. Entonces, tenemos que estar reiniciando la app cada vez que alguien quiera levantar una orden. Y es como parte vital, ¿no? Este, de un sistema de inventarios. Que haga, que puedas levantar órdenes. Entonces, bueno. Lo que hice fue comentar esa línea. Y obviamente se redujo más o menos alrededor de la mitad. Tanto Active Record como la respuesta. Pero seguía siendo, no seguía siendo suficiente. Seguían siendo 40 segundos. Puede ser que sea menos. Puede ser que en algunas ocasiones tarde más. Dependiendo de en qué humor agarremos al servidor. Entonces, ese fue como el primer acercamiento que tuve. Y dije, bueno. Lo más sencillo. No es lo mismo que se me ocurre. Quitemos esto. Y a ver qué pasa. Y bueno. Sucedió eso. Nuevamente, no. Active Record era el del todo del problema. Y nunca me había dado tantos problemas. Siempre había sido como muy mágico. Y muy divertido programar. Y hasta ese momento creo que no quería suicidarme. Pero bueno. Hasta este punto me estaba matando. De cierta manera. Entonces, bueno. Cuando detecté que Active Record era el problema. Me puse a pensar. Y dije, oye. ¿Por qué mejor no? O sea, me pongo a investigar un poco más sobre SQL. Si el código de botella es la base de datos. El problema lo voy a poder solucionar con un query. No. Estamos utilizando una base de datos Postgres. La cual, digo. Por default. Es rápida. No lo suficientemente rápida ahorita. Porque la cuestión no era esa. Entonces. Me puse a investigar. Sobre. La generación de un insert. Y llegué a un punto en donde. Encontré una solución. En donde se podía hacer un insert masivo. Es decir. Podía generar un insert. Yo a mano. Donde. Y si yo construyera el string. Que va a generar el insert. Que se va a ejecutar en la base de datos. Sin depender de Active Record. De esta manera estoy haciendo el insert. Masivo. De los 500 o 1000. O los objetos que sean. Directo a la base de datos. Sin pasar por callbacks. Sin pasar por toda la capa de Active Record. Lo estoy haciendo directo. Eso tuvo un buen. Tuvo un beneficio. Y de hecho. Ahorita les voy a decir. Lo que viene en contra. Porque. El hecho de hacer eso. Pues. También tiene sus repercusiones. El código más o menos quedó de esta manera. En donde se sigue iterando. Si. Pero. Lo que hice nada más ahora fue. Estar concatenando. En un string. El. El insert. Si. Que abajo están las columnas. Y arriba está cada una de las columnas ordenadas. ¿No? En la línea. No se ve. Pero donde dice. Items. Atributes. Es donde están ordenadas. Cada una de las. De las columnas. A insertar de manera masiva. Entonces. Estoy construyendo el string. Para yo nada más decirle. Active Record. Hasta arriba. En donde está el método de store. Que. Haga el insert. Into. La tabla. Con el. Con el string que estoy construyendo. Si. Las columnas. Los valores. Pues. Es lo que me devuelva. El. El. Este. El método de. De values. Si. El hecho de que lo encapsulara en una clase. Y quedara de esta manera. Abrió la posibilidad. A que de hecho. Está heredando de una que se llama. Story Base. Lo pude replicar. Para las transacciones. Era exactamente lo mismo. Si. En cuanto al proceso. Es exactamente lo mismo. Las columnas son diferentes. Pero el proceso es el mismo. Pude. Pude heredar mucho de la lógica que había. Y la pude compartir entre las clases. Si. Obviamente si me tomó tiempo. Llegar a algo como esto. Pero ahorita van a ver el resultado final. Entonces. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen que se haya optimizado? Alguien que diga un número. Estaba en 80. ¿Quién da más? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Diez? ¿Menos de un segundo? No soy tan bueno. ¿Cuánto creen que se haya optimizado? Sí. Quedó en un segundo aproximadamente. El hecho de haber quitado la capa en medio que es Active Record. Y haberlo hecho directo. Lo hizo 80 veces más rápido. La respuesta quedó en un segundo. Sí. Entonces. Obviamente cuando desplegamos esta producción. Estaban locos los clientes. Porque. Era muy doloroso completar una orden. Que casi nunca podían. Entonces. Era bastante doloroso para ellos. Entonces. Al momento en que pudieran empezar a completar las órdenes. Y ya pudieron completar todo ese flujo. Fue bastante valioso. Y. Esa es la cosa como más difíciles que me ha tocado hacer. Porque tuve que estar. Nuevamente. Se lo estoy platicando ya bien digerido. Tuve que estar viendo mucho tiempo los logs. Tuve que. Buscar distintas técnicas. Seager loading. Por ahí. Catching. Que es el último recurso que debemos de usar. Entonces. Sí estuve dando varias vueltas. Varias vueltas. Varias vueltas. Y luego ya una vez que logré algo. Lo encapsulé. En la clase que vivió anda al final. Y de hecho. El encapsulamiento de las transacciones. Después me di cuenta. Que no era necesario. Porque era nada más una cuestión histórica. Entonces. Eso lo mandé a un background job. Y esto se redujo a un poquito menos. A lo mejor de un segundo. Sí. Porque ya no estaba la otra inserción masiva tampoco. Ya no están esos dos queries como masivos que estaba haciendo. Entonces. Lo mandé a un background job. La respuesta fue. Se elevó un poquito más. Fue bastante interesante. Entonces. En general. Cuando estén trabajando con esta capa de Active Record. Que nuevamente no es exclusiva de Rails. Está en otros frameworks por ahí. No hay que abusar del framework. Es decir. En este caso se abusó un poco de la capa de Active Record en Rails. Y por eso es que estaba tan lento. Y por eso es que la memoria de Ruby se elevaba impresionantemente. O sea. Se acababa. Hubo un punto donde ya no era viable escalar en cuanto a infraestructura. O sea. Ya se estaba pagando demasiado. Y ese pico nunca se iba a quitar. O sea. Le das más memoria. Pues me elevo más. Que tengo más espacio para elevarme. Entonces. Obviamente también con esto. Viendo el beneficio de reducir los costos. Para el cliente en este caso. Es decir. Ya no. Pudimos reducir un poco ahí. La memoria utilizándose. Dentro del servicio. Como estoy llamando yo directamente. El query. En la base de datos. Me estoy planchando toda la parte de Active Record. Es decir. La estoy emitiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas veces que tengo callbacks. O tengo funciones que se ejecutan antes de que se grabe un record. O después de que se grabe un record. En la base de datos. Con esa técnica. Tienen que tener cuidado. Porque nada de eso se va a ejecutar. Si están haciendo un preprocesamiento. O un post procesamiento de la información. Vía Active Record. No va a suceder. Entonces. Hay que tener cuidado con eso. Obviamente fui cuidadoso. Y me fijé. Y de hecho. Me salvé. Porque no estaba haciendo nada. Si no. No sé cómo lo hubiera hecho. Pero fue bueno eso. Si hay que aprovechar. Como que a las bondades de Active Record. O sea. Realmente si es muy bueno. Si me sigue haciendo feliz. Nada más en esa ocasión. Si fue un poco doloroso. El último punto es. Hay que estar seguros. De que la información que estamos metiendo. De manera masiva. Sea la información adecuada. Va de la mano un poquito con los callbacks. Es decir. Que no se esté preprocesando datos. O post procesando datos. Si hay que tener mucho cuidado con eso. Si. Y me parece que es todo. Si alguien tiene alguna pregunta. No. Nadie. Bueno. Si hay preguntas. No sé por ahí. Bueno. ¿Se escucha? Sí. No es tanto pregunta. Nosotros tuvimos un problema. Pero a la inversa. Leíamos demasiada información. De la base de datos. Que la teníamos que convertir. Era un documento de Jason. Y serializar esa información. Jalar información de la base de datos. Utilizar los serializadores. Del lado de Ruby. Oiente tenías que inflar los objetos. De Active Record. Y luego serializarlos. Y generar el Jason. Para algunos casos también. Teníamos tiempos de 60. 80 segundos. Simplemente para obtener el documento. Porque era un documento muy complejo. Y lo que hicimos fue. Nos brincamos Active Record. Le mandamos el string de query. Pero a Postgres le pedimos. Que ya nos dé. El documento de Jason. De manera directa. Entonces simplemente tomamos el texto. Y el texto lo mandamos a través del cable. Y eso igual lo bajó. A algo así. Alrededor de un segundo. Sí. Para el estilo. Sí. Como dices. Es muy buena Active Record. Pero si hay ocasiones. Que hay que empezar a pensar. Fuera. De la regla. Sí. Definitivo. ¿Qué pasa con la seguridad. A la hora de hacerlo. Sin ser manuales. En la base de datos. Ah. Ok. Buena pregunta. En este caso. Yo tenía control total. De la inserción. Entonces. No había manera. Quiero creer que no había manera. De que me pudieran insertar datos. No válidos. Porque todo eso. Está pasando antes. Por otro. Por otro. Otro procesamiento que está por ahí. Entonces los datos que. Estoy. Confiando. Y sí verifique. Que no fueran datos. Que me pudieran hacer. Un SQL Injection. Porque sí. Está susceptible a eso. O sea. Hay que tener cuidado. Sí. ¿Hagamos otra pregunta? No. Todo el mundo es feliz. Bueno. Ah. Este. Bueno. Una. Algo de lo que mostraste. Fue que. No siempre. Menos. Es más. Sino. Hay veces que más. Este. Es menos. O más es más. Pues. ¿Qué otros consejos. De ese estilo tienes? Eh. Creo que. Uno de los dolores. Que tenemos como desarrolladores. O que he visto. Por lo menos yo. Es. A la hora en que quiero hacer. Limpia de código. Una. Como del lado del desarrollador. Es que me da flojera. O sea. Me da flojera hacer otra clase. No sé por qué. Me da flojera simplemente. Eh. Abrir. O sea. Crear un archivo. Generar la clase. Aunque tenga un método. Como el de date range. Me da flojera y no lo hago. No. O lo veo innecesario. Eh. Y la otra es. ¿Cómo convenzo. A mi manager. Que esto que voy a hacer. Que me va a tomar tres días. Y que no tiene como ningún impacto visual. Va a tener una repercusión en el mediano o largo plazo. Eh. Es algo como bien complejo. Porque si tienes que convencer a tu manager. Eh. De eso. Y esto se ve hasta. Digo. La ventaja es que yo soy el manager. Entonces. Por eso me da la libertad. De hacer esto. Pero si es muy valioso. Y una vez que ya lo ven. Eh. En acción. Y que ven que es los. Los demás. La demás funcionalidad. Se empieza a implementar de manera más ágil. Es donde se ve la ganancia. No lo. Si hay que clarificar. No se va a ver esa ganancia. A lo mejor al siguiente día. Eh. O inclusive en un mes. ¿No? Sino a lo mejor ya que empiezan a desarrollar más features. Y eso es lo que va a detonar. Eh. Esa ganancia. ¿Sí? En el segundo ejemplo supongo que tenías todas las pruebas para que el código seguirá probándose. Sí. ¿Sí? Entonces ahí como que literatura o catas o algo así. Eh. Tú recomiendas para que aprendamos a hacer refactor. Que siga pasando todas las pruebas y todo eso. Ah. Ok. Con el primer ejemplo, ¿no? Con el que estaba probando las pruebas. No. El segundo. En el que nos enseñaste que la disminuiste hasta un segundo. Así de manera general, es TDD. O sea, es estar pasando por el ciclo. En donde, como lo hice aquí, ¿no? Modifico el código. Corro la prueba. Si la prueba pasa, todo sigue bien. Y como en una ocasión no pasó la prueba. Entonces veo que falló. Y, eh. O sea, bueno, hago que la prueba pase. Y a partir de eso sigo refactorizando. ¿Sí? Es una técnica que se escucha muy, muy, muy fácil de implementar. Pero mucha de esto, de llegar a buen código, a un buen diseño. Es que tengamos experiencia. Que no nos da flojera hacerlo. Creo que ese es el mayor problema. Que nos da flojera hacerlo. O sea, buen diseño. O sea, sabemos que podemos mejorarlo, pero no lo hacemos. Porque nos da flojera. Y que alguien está viendo tu código. Si alguien está viendo tu código y te está dando feedback constante. Alguien más experto que tú. Es sumamente valioso. Hay libros buenos. Hay blogs buenos también. Hay un libro que se llama Clean Code. Que habla sobre, más o menos. De hecho, esta idea del data clump y todo eso viene a partir de ese libro también. Entonces, es bastante interesante. Esa es buena lectura. Está medio choncho, pero es buena lectura. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No? Ah, de este lado. ¿Tú consideras... Bueno, yo estoy estudiando Ruby on Rails, pero ahorita estoy estudiando eso. Ok. ¿Tú lo consideras mejor programa, mejor lenguaje de programación? Que, por ejemplo, Java o algún otro. Mejor que Java. O sea, tú en tu experiencia. No. ¿No en cuestión de performance? De performance o de cualquier cosa. O sea, me refiero a, en general, como lenguaje de programación. ¿Consideras que es más fácil, es mejor? ¿O por qué estás tú desarrollando en eso? ¿Por qué estás ahí? La pregunta fue si Ruby on Rails es como la mejor opción, pues sobre otras tecnologías. Más o menos, ¿no? La respuesta es depende. Depende de qué estés construyendo. Si estoy construyendo un chat, Rails no va a ser la opción. Si estoy construyendo un WhatsApp, Rails no es la opción. Y probablemente Node.js tampoco lo sea, ¿no? Pero a lo mejor puede ser mi primer pensamiento. Creo que más que, más que, digo, Rails te ayuda mucho a ser feliz. Mantiene como tu nivel de felicidad muy alto. Porque eres productivo desde el día uno. O te haces sentir productivo desde el día uno. Creo que es muy bueno. Porque me tocó trabajar con otros frameworks en donde hay que hacer mucha configuración por detrás para empezar a trabajar. Todavía no estoy trabajando y tengo que configurar esto y luego lo otro. Y de repente en mi computadora no jala. Y tengo que hacer otras cosas. Modificar archivos de configuración. Y se vuelve un dolor, ¿no? Un Rails es como una caja negra que simplemente funciona. Bueno, para esos fines está bien. Para proyectos relativamente, no pequeños, pero que a lo mejor no tienden a escalar en Facebook. Tal vez Twitter en sus inicios estaba hecho en Rails. GitCub es otro buen ejemplo. Está hecho en Rails. Creo que si quieres desarrollar algo rápido. Rails es muy buena opción. Si quieres desarrollar algo que sea, a lo mejor, no quisiera decir estable, pero que a lo mejor pudiera escalar más fácilmente, te podría decir que un lenguaje como Escala, inclusive, o Erlang, o Elixir, si te quieres ya ir a lo Hipster. Eso es lo que yo te diría. Depende mucho de lo que se está haciendo. Ahorita lo que se está dando mucho también es generar aplicaciones sumamente atómicas. De hecho, por ahí lo escuché, el Atomic Design, o sea, que lo mencionaron. Y es el hecho de estar, nosotros componemos una app muy grande derivada de muchas piezas de Lego. Si construimos el edificio a partir de piezas chiquitas de Lego, que esas piezas se comunican entre sí y que son muy específicas en su tarea. A lo mejor Rails va a ser para servir una API, y para el chat voy a utilizar Node.js o Erlang, y para procesamiento de archivos voy a usar Phoenix, perdón, Elixir, y cosas de ese tipo. Y todo se va a conectar al final del día y todo el mundo va a convivir junto. Eso me da la ventaja también que si la parte de procesamiento de archivos se cae, mi aplicación no muere. Si mi API puede seguir funcionando, porque lo único que está caído es esta pieza de Lego. Si yo quito un ladrillo de un edificio, no se cae todo el edificio. Y va detrás de eso. Tiene sus implicaciones también y tiene sus aspectos a lo mejor negativos, pero para allá va la tendencia. No tanto casarse con un lenguaje, sino elegir, es más bien elegir el lenguaje o framework para que se adapte mejor a la solución. Pero Rails es definitiva. Yo tengo siete años programando en Rails. Entonces, yo tengo mucho tiempo ya. Porque me hace feliz. Esa es la razón. ¿Haga otra pregunta? ¿No? Todo muy bien. Muchas gracias y siguen se la pasando bien.